Gracias, Consuvenia, Presidenta. Quiero iniciar diciendo que no se equivoquen. Somos más que una simple canción. Somos un himno de alegría, de congruencia, de libertad y de fuerza. Por eso está fuerte la canción de Maynes, porque está fuerte el desencanto de quienes ya le fallaron a México. Quiero iniciar diciendo que se los advertimos, lo dijimos claramente, pero no entendieron. Los partidos tradicionales están hundidos, en debacle y la gente cada vez los quiere menos. El 80 por ciento de los mexicanos nunca votaría por el PRI y por el PAN. Entonces, estamos contentos, motivados, alegres, porque en ocho semanas hemos crecido 14 puntos. Porque la única fuerza política y el único candidato que ha crecido es Jorge Maynes. Y vamos a jubilar al PRIAM. Hace unos días, ayer, anterior salió el simulacro en las universidades. 300 mil jóvenes en universidades y tecnológicos más importantes del país, como la UNAM, el Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y los resultados, 22.2 por ciento Álvarez Maynes y 7.7 la candidata del PRIAM, quedando muy cerca del 5.2 de votos nulos. Yo quiero aprovechar para decir que no hay de dos sopas, como insiste el PRIAM, porque ahí se siente muy cómodo desde los privilegios. No hay de dos sopas. Es Morena que le está fallando México y el PAN y el PRI juntos fallándoles a México. Jorge ha sabido sembrar y está cosechando. Segundo lugar, en estados ya como Jalisco y Nuevo León, porque tenemos buenos gobiernos. Ya casas encuestadoras como Reforma, la jornada nos pone 20 puntos por encima de la candidata del PRIAM. Queremos decir que el entusiasmo y la fuerza que tiene Movimiento Ciudadano es imparable y que no molesten y que no sigan mintiendo con su voto útil. Que lo único y para lo que sirva es paralito, marquitos y los mismos plurinominales de siempre. No pueden ser oposición porque le tienen un expediente así y votan con el presidente o los metemos a la cárcel. Por eso la gente no los quiere. La ciudadanía ya no se deja engañar. Hay una tercera opción que va a mandar al PRIAM a tercer lugar, a jubilarlos de la historia. Y en los próximos días, porque queda casi un mes, estaremos dando la pelea, porque con Maynes todos los días ganamos. Con Maynes vamos ganando y con Maynes vamos a ganar. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias.